1984, año en que nacieron grandes estrellas como la mexicana Natalia Lafourcade, Mandy Moore, Mark Zuckerberg, la gigante del skate-punk pop canadiense Avril Lavigne, Katy Perry, Scarlett Johansson, el príncipe Harry de Gales y la imparable superestrella de los Lakers, LeBron James. Año en que murió la primera gran figura de la lucha libre, el legendario Santo, el enmascarado de plata. Santo jamás perdió su máscara plateada en combate y se creó el mito de que nunca se quitaba su máscara, ni siquiera para dormir. Se retiró de los cuadriláteros en 1982 y el 5 de febrero de 1984 murió de un infarto al corazón después de una presentación en el Teatro Blanquita. Más de 10.000 personas asistieron a su funeral y fue sepultado en una cripta del cementerio Mausoleos del Ángel ubicado en Ciudad de México. El año comenzó con el lanzamiento del disco 1984 de Van Halen, el cual contenía sencillos que se mantuvieron mucho tiempo en las listas de popularidad y que al paso de los años se convirtieron en piezas clásicas como Jump, Panama y Hutford Teacher. Al año siguiente, Diamond Dave sale de la banda y fue reemplazado por Sammy Hagar, pero no dejaron de ser un pilar del hard rock. El 24 de enero en los Estados Unidos, la empresa Apple Incorporated presenta el Macintosh 128K, la primera computadora personal comercializada exitosamente que utiliza una interfaz gráfica de usuario y un mouse. Incorporar ese dispositivo se convirtió en un estándar para todas las computadoras de todas las marcas desde aquel momento y hasta estos días. Tres días después, Michael Jackson sufre un accidente en un set de filmación para un comercial de Pepsi en el que su cabello se prendió en llamas. Chispas de la pirotecnia cayeron en su cabello, el cual se incendió rápidamente. El cantante sin darse cuenta siguió su trayecto mientras la llama aumentaba hasta que un grupo de trabajadores corrió a él y comenzó a golpear su cabeza para extinguir el fuego. Eso provocó la adicción a los sedantes que Michael tomaba para controlar los constantes dolores de cabeza provocados por ese accidente y que durante años lo persiguió. El primero de abril, la tragedia abrazó al mundo de la música. Marvin Gaye fue asesinado a tiros por su propio padre. El cantante conocido como el príncipe de Motown defendía a su madre de una acalorada discusión con su padre por una póliza de seguros perdida. Marvin empujó a su padre para quitarlo de encima de su mujer, a lo que el señor Gaye fue a su habitación, sacó una pistola 38, se dirigió a la habitación de su hijo y le disparó directo al corazón justo un día antes del cumpleaños 45 del famoso cantante de Soul. Para el 27 de abril en Barcelona, la empresa automotriz Seat inaugura la cadena de montaje de su primer automóvil Ibiza que se convertiría en el auto insignia de la marca. La automotora ya contaba con varios modelos exitosos para ese momento, sobresaliendo los históricos Seat 600, el 124 Sport y el Panda, pero Ibiza estaba por comenzar a hacer historia y hasta hoy sigue siendo el auto más representativo de la marca. Hablando de automóviles, fue precisamente en 1984 que Chrysler cambió para siempre la conducción familiar al introducir el Dodge Caravan y la Voyager. Las mamás de toda una generación se hicieron de estas minivans, las hizo sentirse más seguras para transportar a sus hijos y perros y las familias viajaban cómodamente. El boom de las minivans había llegado. El 8 de mayo la Unión Soviética anuncia su decisión de no participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles que serían inaugurados en el mes de julio como protesta al boicot que los estadounidenses hicieron en los Juegos de Moscú de 1980. Alemania Oriental, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Cuba y 12 países más apoyaron la decisión de la URSS y retiraron su participación. Al mes siguiente, el 6 de junio, en la Unión Soviética, Alexei Pasivnov inventa el famoso videojuego Tetris. Las compañías Atari y Nintendo lucharon por quedarse con la idea y licenciarla. La empresa de los hermanos Mario logró ganar la resolución de los conflictos de licencia, llevando al juego a ser el título base de su novedosa consola portátil Game Boy. Tetris ha sido históricamente uno de los videojuegos más versionados y pirateados de la historia. El 1 de junio de 1984 inicia Operaciones, una de las estaciones radiofónicas más importantes en la historia del movimiento rockero y alternativo en México. Rock 101 transmite por primera vez. Y Rock 101. Su fundador y creador Luis Gerardo Salas encabeza el proyecto y por su cabina pasaron nombres como Jordi Soler, Lynn Feinstein, Jaime Pontones, Dominic Peralta, Klausen Hernández e Iñaki Maneo, entre muchos otros. A través de Rock 101. El 28 de julio se inauguran los Juegos Olímpicos en la ciudad de Los Ángeles, California. A pesar del boicot soviético, el evento fue un éxito y el medallero fue liderado por los Estados Unidos, seguidos por Rumanía y por Alemania Occidental. El atletismo mexicano se apuntó a un éxito histórico al conseguir la victoria en las dos pruebas de marcha, gracias a Ernesto Canto, que ganó oro en los 20 kilómetros, y a Raúl González, que se llevó el oro en 50 kilómetros y plata en los 20 kilómetros. Carl Lewis, del equipo de los Estados Unidos, entra en la historia olímpica al igualar el éxito conseguido por Jesse Owens en Berlín de 1936, ganando 4 medallas de oro. Lewis salió del evento como una superestrella. El 19 de noviembre en México, una serie de explosiones en las instalaciones de Pemex, situadas en San Juanix, Guautepec, también conocido como San Juanico, deja alrededor de 600 personas carbonizadas y varios miles de heridos. Fueron evacuadas unas 200 mil personas del norte del Valle de México y ese día marcó para siempre a familias enteras. Al día siguiente, el 20 de noviembre, en Japón empieza a publicarse el manga Dragon Ball, escrito e ilustrado por Akira Toriyama. Las ventas del material impreso, cuantificadas en más de 160 millones de copias vendidas en Japón y de 300 millones a nivel mundial, llevaron a Dragon Ball a ser uno de los títulos más exitosos del editorial Shueisha. Dos años después de su lanzamiento, Touei Animation, estrenó una adaptación anime que abarcó aproximadamente la primera mitad de la obra, logrando ser una de las series animadas más exitosas de la historia. El 25 de noviembre, Bob Geldof reunió 40 músicos para grabar la canción Do They Know It's Christmas. El dinero recaudado con el single se destinó para combatir el hambre en Etiopía y sirvió de puerta para otros singles similares como We Are The World, Cantaré Cantarás y Stars. Entre las múltiples estrellas que participaron en esto se encontraban Bono, Phil Collins, Boy George, Simone Le Bon, George Michael, Sting, Roger Taylor y Paul Young, solo por mencionar algunos. El programa de televisión de entretenimiento musical X-E2 llegaba a su pico de popularidad. El show, conducido por René Casados, presentaba a artistas consagrados, a los de moda y a nuevos talentos que buscaban una oportunidad. Ese programa comenzó a transmitirse un par de años antes, pero cuando salió el boom del regreso del Jedi de Star Wars de 1983, a René Casados se le ocurrió saludar con la frase, siempre sonríe y la fuerza estará contigo, haciendo de esta línea su insignia personal. En la barra infantil de 1984, las caricaturas que imponían eran los Transformers, liderados por Optimus Prime. Al mismo tiempo se transmitía su competencia llamada Go Bots, pero los Transformers obviamente los apacaron. Los éxitos infantiles del momento eran Calabozos y Dragones, los Snorkels y los Muppet Babies. Pero la locura por todos lados era He-Man y los Amos del Universo, que el 21 de septiembre estaba estrenando su segunda temporada, la que consolidó y dio una historia más fuerte a los personajes de Masters of the Universe. El hombre más poderoso del universo y sus amigos luchaban contra Skeletor mientras Mattel recolectaba millones de dólares en juguetes, merchandising y toda clase de productos alusivos a la serie. En la barra de series de televisión también surgieron leyendas inmortales en 1984, como Mothership Road, conocida también como la reportera del crimen, Camino al Cielo, Automan, Different Strokes, también conocida como Blanco y Negro, V, Invasión Extraterrestre y la serie ícono de toda la década, Miami Vice. Nada era más ochentero que Miami Vice, el look, la música, el lenguaje, los autos. Miami Vice era la definición de los ochentas. En la música, 1984 también fue un año de gran cosecha. WAM golpeaba al mundo con Wake Me Up Before You Go. Queen sorprendió a todos con el video para I Want to Break Free, donde los integrantes del grupo salían vestidos de mujer. Laura Branigan con su self-control era imparable. U2 subió a las ligas mayores con Pride In The Name Of Love. Madonna reclama el puesto de la reina del pop con Like A Virgin. Desde Alemania, Scorpions le gritó al mundo Rock You Like A Hurricane, y Prince abre todas las puertas que le habían cerrado con el majestuoso Purple Rain. En el cine, 1984 también fue muy fructífero, y las salas se llenaron con películas como The Woman in Red con Gene Wilder y el soundtrack de Stevie Wonder, Dune de David Lynch y las películas que alcanzaron el grado de legendarias y de culto, Karate Kid, Los Cazafantasmas, Indiana Jones y el Templo de la Perdición, Terminator, Los Gremlins y Pesadilla en la Calle del Infierno. Vaya año para pasarla en el cine. El año cerró el 31 de diciembre con una tragedia para el grupo de Hard Rock británico Def Leppard. El baterista Rick Ellen, acompañado de su novia, sufrieron un accidente automovilístico en Sheffield, Inglaterra, cuando perdió el control de su Corvette C4 en una curva. Volcó varios metros, impactó un muro de roca y cayó de cabeza en el pavimento. Su cinturón de seguridad estaba mal colocado y le desprendió el brazo. En el hospital intentaron volvérselo a colocar, pero debido a una infección ya no pudo recuperarlo. ¿Recuerdas ese año? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te gustaba, porque 1984 fue un gran año para vivir. No, vida, quiero estar bien. ¡No!